Música Estamos realizando el cierre cultural, ya los estudiantes durante todo el año escolar, disculpa la redundancia, presentan su trabajo final y realizamos dos obras, una titulada Enigma, que habla de la contaminación y destrucción del medio y cómo el hombre tiene que tomar conciencia para no seguir destruyendo y qué mejor que las artes, en este caso el teatro, para ayudarlo a superar todos esos problemas que tenemos ahorita. Tenemos que ver nuestro entorno, que estamos a punto de una guerra y nosotros vamos por la otra parte, que es la paz, a través de las artes y a través de la cultura. Después hablamos del dengue, otro problema que se presenta en nuestros países latinoamericanos, en especial Venezuela, y cómo de manera graciosa y cómica podemos educar a prevenir esa enfermedad. Música Estamos contenta porque salió todo como queríamos. ¿Algo para los televidentes que te están viendo ahorita? Bueno, sí quería decirle que nosotros estamos haciendo lo que nos gusta y de la mejor manera para que todos lo puedan disfrutar. ¿Algo más? Bueno, el que le guste, mire, que tenga un sueño, que lo siga, porque eso es lo mejor que podemos hacer. Lo sentimos bien con nosotros mismos y con los demás. Nada, que el liceo ha evolucionado mucho, ya no es lo mismo de antes que decía el malandraje. Ya no todo el mundo opina del Fermín Toro como un liceo horrible, sino que ya todo está funcionando mejor, ya que está cultural y da mucho para aprender. Bueno, sí, me sentí muy bien. Fue algo emocionante para todos los que estamos aquí, pero como quien dice, hay personas que son envidiosas y siempre critican nuestro trabajo. Pero para adelante y nosotros no nos vamos a dejar humillar por nadie y somos felices y contentos como siempre. La intención era un poquito hablar acerca del ambiente, decir a través del dibujo y de la pintura, que expresaran a los estudiantes sus sentimientos, su sentir, un poco todo lo que tiene que ver con la parte del ambiente, como ya lo dije, el deterioro, lo que podemos hacer. Y bueno, ya que a la gente no le gusta tanto leer, que por lo menos a través de la pintura y del dibujo pudieran observar esas características de las cuales menciono del ambiente. Es más o menos lo que se planteó. ¿Y esto lo hicieron los estudiantes? Sí, esto lo elaboraron los estudiantes. Estuvimos tres meses preparando cada uno de sus cuadros en la técnica del óleo. Primero hicimos como una especie de retrospectiva de lo que es su trabajo durante los cinco años que estuvieron en el liceo. Trabajamos dibujos y un poquito si observan lo que es la colección, la exposición, van a observar el dibujo, cómo trabajamos la cuadrícula. Luego hicimos una especie de collage con óleo en tabla o en madera y después continuamos con el óleo sobre lienzo, para que más o menos ellos pudieran dar el producto que estamos viendo en este momento. Cada una de las obras o cada uno de los cuadros representados por los estudiantes del Fermín Toro están basados en los pintores venezolanos como Armando Barrios, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Martín Tobari-Tobar, Tito Sala, entre otros artistas. ¡Gracias!